Conocimiento. Mejora profesional. Innovación. Red de contactos. Prestigio. La criminología es una ciencia exactamente que analiza el fenómeno criminal desde un punto de vista muy complejo, es decir, multidisciplinar y multifactorial, analizándolo tanto desde el punto de vista de la víctima, como del ofensor o agresor, como de la relación que se establece entre ellos, especialmente en la violencia entre próximos. La enseñanza que ofrecemos de la criminología tiene el aval de un plan de estudios pensado para ser útil y también de una apuesta importante por la calidad. Pues la metodología de la UOC se basa sobre todo en lo que es las pruebas de evaluación continuada, es decir, las PEC. A lo largo del semestre, en cada asignatura, tienes que entregar diferentes PECs. Hay asignaturas que son compartidas con otros grados, como puede ser la introducción al derecho, la sociología, la psicología, política y sociedad. Son asignaturas que las realizamos porque son transversales con el grado que estamos haciendo. Pues la relación entre el estudiante y el consultor o los otros compañeros de clase es de forma directa, en el sentido de que no tenéis ningún problema a la hora de poderte comunicar. Puedes utilizar tanto el email como el foro para resolver dudas. Uno de los motivos por los cuales seguramente, igual que yo o la mayoría de los estudiantes, estamos en la UOC es por el fácil acceso al estudio, a poder tener los recursos en un solo clic, al poder tener la información, al poder compartir con otros alumnos mediante los forums toda la información, el tener respuesta directa en menos de 24 horas a resoluciones y problemas que puedas tener. Yo creo que sí, que mejor que esto no lo vamos a tener. UOC, una forma diferente de aprender.